Adiós Adiós Estoy agarrando alguna borsa y no la puedo creer Adiós Bueno, esta es la vigía Estrada Abajo de esta Bajo de izquierda Bajo de izquierda ¡Esto! Abajo del escape Buenísimo No tengo dos pulsiones Buenísimo ir atrás, boludo, buenísimo. Buenísimo. Deja de comer. Nada. Sí, háganse las machas ahora. Se salió y se ganó de nada, ¿no? Después te subimos a la voz, se va a saber. ¡Ahora, no quiero nada! ¡Diego! ¡Vamos! ¡Te lo dedico, Diego! ¡Te quiero, Diego! ¡Me salgo, la puta! ¡Siempre tenés a un mes! Bueno, vamos a preguntar yo. ¡Por favor!